Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl, un mexicano en Los Ángeles. Hoy es el sábado 26 de marzo, es el sábado de gloria, la semana santa. Vamos a dar una vuelta por la Plaza Alvera. Hoy es el día que se festeja, ¿cómo se dice? Bendecir los animales. Una tradición de cientos de años. Vamos a ver muchos animales por aquí. Vamos a pasearnos a ver qué vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 El evento de bendecir a los animales fue temprano. Están un poco rezagados, aquí hay unos caballos. Por ahí encerraron un becerro, bastantes perritos y gatos. Una víbora de gato, una víbora de gato. Una víbora de gato, una víbora de gato, un perrito solo escuintle. Saben que tantos animales habrá habido temprano. Pero eso fue temprano y es tarde de la celebración de bendecir a los animales.